¿Díaz puede jugar la Champions con el Liverpool? Esa es la pregunta que todo el mundo se hace y aquí en la fecha te contamos absolutamente todo. Sí, Lucho puede jugar la Champions con el Liverpool a pesar de haber participado en la fase de grupos con el Porto, donde casualmente enfrentó al Liverpool que les pegó una goleada 2-0 y 5-1. Ah, pero ¿por qué puede jugar si ya participó? El reglamento de la Champions lo explica facilito en su página web. Es más, Lucho es la portada de dicha publicación donde dicen lo siguiente. En las eliminatorias de la UEFA Champions League, la Europa League y la Europa Conference League, se permite registrar un máximo de 3 nuevos jugadores elegibles durante el invierno desde la temporada 2018-2019. Sin embargo, ya no importa si esos jugadores han jugado en la competencia para otro club que esté o no participando. A partir de los octavos de final, un club puede registrar un máximo de 3 nuevos jugadores elegibles para los partidos restantes en la competición actual. De hecho, los clubes debían comunicar los cambios deseados en sus plantillas antes de las 12 de la noche del miércoles 2 de febrero. Pero también era necesario tener cupos disponibles para poder ingresar nuevos jugadores. Y en Liverpool se marcharon el arquero Loris Karius y el jugador Nate Phillips. Ahora Liverpool tiene que enfrentarse al Inter el miércoles 16 de febrero por los octavos de final de la Champions. Y el partido de vuelta será el 8 de marzo. Lo más seguro es que Lucho Díaz pueda participar en alguno de estos dos partidos. Pero primero, hay que ganarse el cupo en el primer equipo para ser tridente con Salah y el viejo Mané.